El secretario general de gobierno, Manuel González Flores, señaló que los programas contra la violencia de género sí funcionan y los números van mejorando. Lo anterior, luego de que ayer se diera a conocer que los feminicidios habían incrementado en el estado. Además, comentó que la baja delictiva en su mayoría se debe al cierre del penal del Topo Chico, debido a que la mayoría de los crímenes se realizaban dentro del penal.